Y hasta luego de vuelta queridos amigos, esta segunda jornada de esta tarde, bueno en realidad esta segundo de estos tres partidos del Swiss Round, partimos ya con la segunda fase, soy Metal, me acompaña Clover y querido, querido Fede Mapache, que nos viene el pistol round en Mirage, Big contra G2. Exactamente Metal, tenemos el pistol round que está a punto de convencer, que ya está dando arranque con la gente de Big, que bueno, viene más tranquilo G2, remando un dulce de leche, la fase de retadores, ahora está totalmente listo, exactamente, Gobby esperando el DST, empiezan a avanzar para el side de A, donde está esperando Gobby, se va ayer la primera, no, era Yantares, y está jugando para la gente de Big, después de su paso por Space Soldiers, Yantares va a retroceder, linda balita de parte de Tapsen, también que ayudaba, lindo roster el de Big la verdad, bastante, bastante polenta, baja de parte de Yantares, que son solamente dos jugadores, son Jox y Jax, a ver, a ver qué pueden hacerle, a ver los piecitos por ahí, pero no lograr descontarla de esto, perfecta, de parte de Tizian, un jugador en pie del equipo francés que va a morir, en manos de Gobby, tenemos el pistol round para la gente de Big, que arranca con todo, y mira, no me había informado tanto del roster, y estaba al tanto de que Space Soldiers estaba teniendo problemas con la organización, equipo con jugadores turcos, en su mayoría equipazo, y al parecer, bueno, parece que se separaron un poquito, ahí ya lo tenemos a Yantares jugando para la gente de Big. Sí, y pese también que Next entró en reemplazo de Smuja, también generan como este cambio dentro de la escena competitiva, o sea, más bien del equipo que se generó semanas antes del Major, o sea, hace dos semanas y media se generó como estos cambios de urgencia que tenía Big como organización, tras el anuncio del retiro de Smuja, también la entrada de Yantares, el jugador turco, que caracterizó hace un año atrás, tras ganar el TWC, de Turquía, en manos de Turquía, y claro, créeme que Yantares prácticamente es un jugador, y esperemos, es su primera participación, segunda participación en un Major, porque anteriormente lo hizo en manos de Space Soldiers, pero acá, con Big, me gustaría ver la sorpresa, me gustaría verlo llegar hacia la siguiente fase, porque es un jugador que hemos seguido con todo el tiempo, y hemos visto su evolución, y como no, ya con Buddy generando la primera baja en contra de Yantares, y bueno, querido, no suele pasar cuando le damos muchas flores, lo mofamos, lo mofamos, sí, es verdad, pero bueno, ya con este esforzado que acaba de generar Big, sacando triple AUG, y al otro lado también hay un forzado de Galils y AK-47, o parte de donde prácticamente estaría generando la presión desde el sector de caverna, para poder entrar hacia el punto de A, tres jugadores ya, y preparados, hacia lo que podría ser la activación de la C4, quedan 41 segundos, para que finalice esta segunda ronda, Godby se encuentra en la caseta turística, ya clavando mira hacia Cabecinha, mientras que algunos quieren pasar hacia el sector de Sandwich, de a poco, planta la C4, se va a dejar, a veces recibía un dañazo, que ni es, y lo finiquitaba a Godby, para poder pasar, y cuidado que esa OG está muy letal, y esas balas fantasmas, nadie sabe efectivamente de dónde provienen, y comienza ya esta masacre, solamente queda Jax y Cabody, nada más desde Conector, y lo flanqueaban por todas partes, generando ya este 2 a 0 de manera temprana en este Mirage. Exactamente, no nos dejaron hacer absolutamente nada a los muchachos de G2, ni siquiera le dieron ahí como el favorcito de plantar el C4, ahora, después de hacer las rondas correspondientes, G2 tiene que esperar una más, para poder hacer la compra y el primer Bui vs Bui de este Mirage, que es la ronda 1 recién, creo que son los últimos, ya que faltan después la primera ronda, Metal ahora vamos a estar chequeando todos los datos por ahí, pero... Esta es la segunda ronda del Swiss round, partió desde este partido. Ah, perfecto, me parecía que era el último que faltaba de la primera ronda, que al parecer era mi BR contra Cloud9, entonces el último ya era la primera. Tenemos a Jax esperando desde cocina, se lleva la primera kill, el señor Tizian que estaba adelantando, se suman sus compañeros de G2 para tratar de hacer el ingreso al side de B, simplemente con C4 en la espalda. Avanza Tizian esperando, se lleva la segunda kill, no podía contra Kenny S, que salía a traer rápido, con esa pedo 50 y avanza para el 7B, donde está esperando Nex, con la aguja y va a tratar de llevarse el primero, se le escapaba para el costado, a la derecha, aparecía Jax con el cinglazo, Tapsen esperando desde atrás, saltaba, conseguía el buni, Kenny S para tratar de plantar esa C4, no sé si lo va a dejar Tapsen, que sigue asomando la depto perfecta de Chantares, queda solamente un jugador, se lo quiere llevar Tapsen para finir la ronda, queda Jax, es asesinado por el jugador turco, tenemos el 3 a 0 sólido de Vic, pero guarda metal, porque ahora se viene el primer bui de la gente de G2. Sí, se viene ya la cuarta ronda, juego verdadero parte en ambos equipos, donde estamos ya viendo si la economía le estaría dando algún tipo de ventaja, algún tipo de beneficio de lo que va esta cuarta ronda, y como no ya también con el bui completo, full AK-47, por si me puede confirmar, efectivamente, y un Arctic, Kenny S que estaría clavando de este medio, veamos si Balcón logra limpiarlo, lo limpia exactamente con Bodhi, su compañero, le manda un cascazo, y es el face de la ronda 4, inicialmente iba hacia ventana, y finalizó dándosela hacia rampa, Tapsen se aprovecha del error técnico por parte de G2, sacando desde la silla, un poco sentado a Loki, y sí, la miss click por parte de Kenny es, y todavía sigue vivo, todavía no ha sido finiquitado contra algún jugador de Vic, y ahora va a dar intenciones claras de poder pasar hacia el punto B, mira hacia Conector, y bueno, paso que le mandó a su compañero, lo que deja de todas maneras a Jax, buscando la posibilidad de cubrir para habilitar hacia el sector de ventana, y cuidado que ya se encuentra por ahí, en Moscow Five no había nada, al igual que Nex, que se encontraba desde el lado de ese T, y cuidado lo que pueda dar intenciones a Kenny, es porque tiene a uno bastante herido, y ese herido es God B, que se encuentra en la caseta turística, Jax, por otra parte, quiere buscar hacia L, Moscow Five un poco alerta a lo que pueda obtener un poco más adelante, ya para guardar, ¿no? Calculo. Sí, o sea, puede ser, porque le quedan 30 segundos, y buscar solamente la salida o el error da un CT, precisamente creo que vayan a buscar la intención de la C4, y pasaba como Mosca, Kenny es, y God B persiste, no, Kenny es quiere ir por la C4 definitivamente, Tapsen va a tener que rescatar para la próxima ronda, Nex se encuentra desde Market muy bien aplicado contra Kenny es, mientras tanto no se la esperaban por Forrest, y Kenny es va a tener que ponerse la 8, porque prácticamente la 10 no le va a servir, porque está muy rodeado, está rodeadísimo, sacaba lo que podríamos decir, la cuádruple kill, porque fueron 3 hacia G2, y uno hacia sus compañeros, con este 4-0 que le da bien. Fijate la economía que le queda a Kenny es, después de morir, pasado el tiempo de la ronda, 300 dólares nomás, o sea, está complicadísimo. Otro detalle, viste cuando jugás MM, bueno, MM en 2019 un poquito anticuado, pero cuando jugás MM, perdías las 3 primeras rondas, y tu equipo ya empezaba a trollear, bueno, ahí lo tenías a Kenny es, fijándole un tiro en la nuca, al pobre body, que no hizo nada para merecerse eso. Tenemos al equipo, sí, 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 por favor, déjame ganar este mapa solo. G2 avanzando para el site de B, donde está esperando Tizian, va a mandarse con esa Deto, que caía bien al fondo, hacía poquito daño sobre los jugadores, que estaban ingresando de Francia. Primera kill para el señor Nex, va por la segunda, a ver Nex con la uge de su compañero, haciendo el fuego cruzado, es Tizian, que de espalda, se encuentra el primero, va por el segundo, por la ventana, se tirará totalmente suicida, porque ya no había casos de ganar el choque por ahí, Nex con mucha tranquilidad, concreta el doble kill, y el 5 a 0 para la gente de B. Sí, bueno, la gente de chat dice, ¿por qué Forest? ¿Por qué Forest? que he traumado en cómo jugó en la partida anterior en IP, pero Forest porque la banca, por la banquilla, o sea, la banquilla que está en el punto B, el posicionamiento, la pos. El posicionamiento se llama Forest, como Forest Camp, así que por eso, no es Forest, es Forest. Es que nosotros acá, bueno, en Sudamérica en general, usamos muchos nombres para los que no saben, ¿no? Muchos nombres de jugadores que hayan hecho jugadas legendarias en cierta posición, que adoptan al nombre del player, por ejemplo, en Inferno, jugadores argentinos legendarios de 1.6, 1.5, quedó EGN, quedó Rolo, que son players, que quizás ya no juegan más, pero que lo seguimos reviviendo, mencionando la posición, y lo vamos a pasar con Forest, cuando no jueguemos, cuando se retire, que hará, por los siglos de los siglos amen, en Mirage. Sí, bueno, también Colcera, ahí al fondo donde está el... Claro, GetRide en Inferno también, o sea, GetRide en Inferno, claro. O sea, esas posiciones que inmortalizaron alguna vez, en la escena competitiva del Counter-Strike, desde los inicios del año 99, hasta ahora, 2019. Sí, Potty también, Potty era un jugador. Sí, Potty, exactamente es eso. Así que bueno, ese es el tema, que más bien va en conmemoración, hacia ciertos jugadores, y ya, como no, con esta quinta ronda, que Vic se está asegurando, contra un G2, que prácticamente ha cometido errores, claves, para poder pasar, Shantares se encontraba muy adelantado, cuidado, que lo pillaba también, tocándole el bracito, y no se dio cuenta con Body, como que chocaron espalda con espalda, y deja, ya, a Tapsen, desde una posición clara, de este conector, que ni es, mirando, silla, contra L, y que deja, claro, posibilidad de que ninguno de los dos, le dio intención, al menos de girar algún tipo de daño, Lucky por otra parte, se encuentra desde este medio, Shantares se encuentra ya, desde, desde el sector, de Balcón, y cuidado, lo que pueda ocurrir ahí, porque Body solamente podría saltar, por un segundito, y se estaría clavando, el casco directamente, para la próxima ronda, mientras que decidí, en tapar, de una manera óptima, la visión, muy bien, habilitado, que ni es, que prácticamente, ha estado jugando solo, en este partido, y deja al menos, como el libero, con la Arctic, que solamente lo dejan jugar solo, y él buscará, las bajas que tienen más adelante, Next, por otra parte, intercambia con Body, dejando pareja, la situación, Gavibbs, era masacrado, abajo de, palacio, y de Jaco, complicado con Tizian, y genera esa doble kill, dejando dos hombres vivos, y tiene que buscar, el quad kill, cuidado con Tizian, solamente una bala, le mandaba, y deja esta primera ronda, para G2, sin activación de C4, pero aún así, con la economía, puesta, en su bolsillo, exactamente, sigue sólido, en cuanto a dinero, la gente de Big, pero bueno, finalmente pudo conseguir, la ronda por los pelos, G2, porque el último jugador, tenía, dos players, ahí en filita, y faltó nada, para conseguir, la doble kill, pero bueno, por los pelos, G2, consigue, su primera ronda, en este mirage, al mejor de uno, recordemos, Gobby avanzando, con la AUG, Kenny es, en busca del tiro, con una doble de P, como no le pegó eso, o sea, literalmente pasó por la mira, en el timing perfecto, para hacer el tiro, sin embargo, el counter, el tick rate, lo que sea, y eso que está en el land, no los ayudó, aprovechando, hablando del ping, apretamos un tab, digamos claramente, están todos con uno, cinco de ping, no más de eso, y en cuanto a kills, nueve, tres, tician, o sea, arrancó muy fuerte, al igual que nuestro amigo, Gobby, que va a 7-1-1, el 7-1 siempre es real, de una forma u otra, mientras tanto, el equipo de G2, solamente pudo estar destacando, Kenny es, e inclusive mató un compañero, o sea, tendría que estar con seis kills, ahora mismo, tenemos, la ronda, que se demora un poquito, con un G2 muy paciente, tratando de trabajar medio, y con un big, que va a tratar de defender el site, ya con tres jugadores, muy acumulados, sin presencia en medio, totalmente nula, si llega a aprovechar esto, el equipo francés, va a poder hacer una tenaza, sin ningún problema, para el site de B, y explotarlo al máximo, hay que ver también, qué recursos tiene, para defender, big, en este site, alguna incendiaria, por lo menos ya cayó, el primer humo, acompañado de la flash, no están cantando su posición, pero al mismo tiempo, están los dos focusiando lo mismo, o sea, nadie está mirando L, ese es el gran problema, que puede llegar a tener big ahora, espera cerca, la flash pasaba, quedaba muy atrás de los rivales, se queda desde el silloncito, una incendiaria sería espectacular, los deja pasar a todos, el primero, el segundo no podía hacer, se apuraba un poquito, espera desde el fondo, Next, que va a querer llevarse, alguna kill, para hacer más o menos, el retake de sus compañeros, no podía, contra el señor body, que con la galil, lo sentaba, tres versus cuatro, el antar se espera, con mucha tranquilidad, se escapa el primero para Forest, y ahora en el tres versus cuatro, se complica el retake de la gente de big, que va a optar, por ir lentamente, o inclusive guardar, pero igual, a ver, se le acaba de mostrar el piecito, ahora si se abre, lo deja en mitad de vida, no creo que se muestre más, bueno, está totalmente loco, que ni es que no para asomarse, claro, estaba buscando la muerte, la consiguió si la estaba buscando, 5 a 1, estaba el partido, G2 saca uno más, la defensa en el site de big, que podría haber sido muchísimo, más fuerte de G2 para, perdón, de big para, por lo menos para mi gusto, metal. Si, si deja, de todas maneras, ya esta ronda, pero todavía queda vivo, pero definitivamente, big ha estado jugando, y ahí se ha aprovechado, un poco de la onda expansiva, que deja, ya, una nueva ronda más, para G2, ya obteniendo, o sea, Tizian, de todas maneras, pudo haber concretado, ahí de ese tapete, hubiese esperado, un segundo de haber dejado pasar, a tres jugadores, y ahí, claramente, ajá, hubiera sacado, el, el time out, o sea, mejor dicho, las tres bajas, de una manera, muy limpia, con la cobertura, que le estaba utilizando, su recurso a su favor, como la smoke, y que claramente deja, esta segunda para G2, pausa táctica, Clover, y que definitivamente, estaría buscando, un camino, más frío, por parte de Big, tratar de calmar, un poco ya, las pasiones, por parte de este G2, que ha obtenido, estas dos rondas, consecutivas, a partir, con el pie izquierdo, con esa baja, esa tapita, que le mandó a Buddy, en la nuca, y que claro, después, todos los errores, los hubieron corregido, en el momento, y es, es otro equipo, que viene del, ajá, que viene desde el Challenger, y que efectivamente, va a buscar, al, al pase, sobre, este primer mapa, del Swiss Round, número 2, de la fase, de leyendas, que deja, esta ronda, número 8, con posibilidades, para obtener, el pase, hacia la fase, de campeonato, a celebrarse, la próxima semana, de este Major, de Intellections Master, Katowice 2019, ahora, jugándole un poco más, Chantar es un poco más, adelantado, al sector, de Catacumbas, quiere pasar, un poco, con Connector Buddy, que va a tenerlo, frente a frente, a Tapsen, que ya acaba de lanzar, algunas balitas, muy bien ejecutado, aplicándole la mira, hacia Palacio, y que ahora deja, solamente dos jugadores vivos, llamados, Kenies y Jax, que se encontraban, ya pasando, con la C4, Jax se encuentra, desde Tetris, y va a tener, que, jugársela, como el último hombre, en pie, con la C4, pero está siendo, totalmente rodeado, por todas partes, y lo finalizaban, para obtener, la sexta de Big, que deja ya, una más, un pie más adelante, el lado CT, que Mirage, más bien se caracteriza de eso, mientras más rondas de CT ganes, de todas maneras, el lado aterro, va a ser un poco más complicado, de finalizar, y G2, por otra parte, tendría que lograr, a lo más, cinco rondas, para ir bien, el cambio de lado. Primero que todo, una pausa solicitada, muy rara, la de G2, no sé si es una buena opción, o quizás no tenían algo en claro, lo cierto, es que lo que terminaron pactando, no funcionó, la entrada fue para el site de A, la tenaza, había una buena cantidad, de presencia de Big, aprovecharon bien, los fuegos cruzados, es más, el que rodeó, por base terrorista, sacó toda la información, más que rápido, para que esté la presencia, esa en el site de A, y supieron aprovechar bien, lo poco que tenían, para llevarse la ronda, de vuelta, para mí G2, en buenos momentums, cuando tenés, el ánimo bastante, en alza, y estás tratando, de emparejar el partido, quizás no es la mejor opción, meter una pausa ahora, y encima, seguida de otra de Big, que hace exactamente lo mismo, para enfriar un poco más el rival, teniendo en cuenta, de manera presente, el eco seco, que se vendrá de G2, que parece que van a, llevar un poquito más al límite, y lo van a terminar siendo forzado, con cuatro Kevlers, las datas son las justas, así que ya están, el humo para L, seguramente quieran hacer la entrada, para el site B, con el split de parte de Lucky, por L, detrás del humo, Yantare se lo quiere llevar, ya queda muy tocado, hubo bien otra parte del mapa, pero claro, Lucky va a utilizar el segundo humo, y va a ser la tenaza, para el site B, todo junto, la incendio era buena, vamos a ver que pueda ser Tizian, deja pasar a primero por ventana, se lo lleva sin problemas, también aparecía su compañero, Nex para descontar, es un 4 versus 3, vamos a ver que pueda ser Tizian, esperando de baja ventana, que pegaran de costado, claro, venía la tenaza, pero tarde, antes de que toque el suelo, le vuelan la cabeza, tenemos el 7 a 2, para la gente de Big, con una defensa impecable, en el site B. Buen freno le acaba de dar, con esa barbacoa, que aplicaban a los jugadores, de G2, para poder pasar hacia tapete, que de todas maneras, con mucha distancia, desde Market, ya sea desde site, Big lograba concretar, para poder cerrar, y dejar el freno total, para este equipo, que intentaba pasar, con los 5, directamente hacia el punto B, generando ya este quiebre, dos rondas solamente, G2, parece que ha sido un partido, bastante rápido, le ha costado bastante, luego de los errores, que fuese ese run boost, que le iban a dar ahí, en medio, full eco, por parte del equipo francés, que estaría ya, jugándosela, desde medio, los 5, y muy agresivo, está jugando Big, en este Mirage, que ya con Chatares, que aplicaba con la OG, por todas partes, tenemos balitas, y la Mv9 de Copby, y esa doble kill, incendiando todo tipo de incendios, de intención, que le iba a dar a ese G2, dejando solamente, el intercambio, en manos de Kenny, que prácticamente ha jugado, casi solo, lo que va este partido, topeando con 8 kills, ha sido prácticamente, el mochilero, de este Mirage, que deja prácticamente, con Tizen, definiéndolo, con esas dos kills, y una más, ganando ya la primera mitad, en manos de Big, 8 a 2. Muy sólido, el equipo, mayoría alemana, aunque ahora tenemos una mezcla, un poco de todo, va a estar interesante, y son equipos, realmente los alemanes, que en su momento también, Mous, me acuerdo, tenía una base muy, muy, muy alemana, y después fue variando, a terminarse en un surtido, de básicamente, Europa, y ahora, se los ve bien, se los ve sólidos, se los ve sorpresivos, también, porque, al no jugar, la fase, de retadores, Challengers Stage, no se queman tanto, como un G2, que gastó todas las cartas, jugando las 5 rondas, si no me equivoco, y encima, jugando un partido, con fanática, muerte, totalmente, al mejor de 3, entonces, vienen más frescos, frescos como una lechuga, y al mismo tiempo, con menos, menos mostrado, que la gente de G2, en cuanto a estadísticas, hablamos, más cartas bajo la manga, eso es lo que quería llegar, tenemos entonces, la ronda número 11, que ni desespera, con el lado del EP, empieza a mandarse Jox, va a buscar el primero en CT, no hay absolutamente nadie, solamente debajo de él, lo tiene a Yantares, que está a punto de subirse, la cajita de espaldas, lo tenía regalado, se daba vueltas, sorpresa, sorpresa, era Jox, que estaba recibiéndolo, Gobi, espera detrás del humo, va a romper con la flash, no, se queda detrás del humo, no va a ser agresivo en banco, no le conviene, teniendo tanto de sus compañeros vivos, plantó el C4, Kenny S clavando mira, tiene el tiro, ay, regalado, Kenny S querrá, bala, bueno, esta sí que parecía que no pegaba, asoma Gobi, va a tratar de impedir el plant, pero está plantando justamente en default, no le da el ángulo, pero sí para descontrar al de Pipe, se va por uno más, pero no puede, contra Bodhi, 3 vs 4, sale rápido, agresivo, Nex, que mete mucho daño, pero ninguna kill, Tapsen viene tarde, con el lado del EP, lo acaba de escuchar Jax, le ve a la cabecita, se lo lleva sin ningún problema, con 1 vs 4, y Tizian tendría que estar pensando en guardar, o en conseguir extra tracks, optaba por los segundos, se lo lleva sin problemas el player de G2, en la tercera ronda para ellos, la entrada totalmente limpia, pero también, creo que condicionó, el dejar tan solo a Yantares, en el side de A. Sí, dejarlo solo en el side de A, dejó prácticamente, una puerta abierta, para que el equipo de G2, lograse adelantar la C4, con mucha tranquilidad, y que claro, le dije ya, punta pie para retomar, seguidilla de rondas, que podría obtener, en caso que mantenga el mismo camino, que ni este de cavernas, está prendiendo a lo onzo, dejaba solamente en 12, y solamente arriesgaba, al menos alguna kill, que podía obtener, pero el timing le jugaba en su contra, y cuidado con Nex, que deja claras intenciones, de caer en batalla, Yantares muy bien visto, desde la distancia, y le generando el intercambio, y este quiebre de Vic, con 3 jugadores, que va prácticamente, detener el side B, casi despejado, siempre y cuando, limpien el sector de L, en manos de Tizian, está prácticamente, a una balita, y ese cráneo, que volaba por los aires, Jax por otra parte, de este market, ya ganando terreno, deja la C4 plantada, en manos de Shoxie, y ya, le da el tiempo, de los 40 segundos, para ir a ir, por el exifrag, que tiene al menos a Vic, con cero intenciones, desactivar la C4, y un Chantares, que se encuentra ya, casi en terror, muy cerquita, muy cerquita, de Loki, que ya, como un ninja, se quiere infiltrar, pero prácticamente, el jugar francés, fue mucho más rápido, y obtuvo la decisión, divina, de poder, ir a matar a Chantares, Gabi por otra parte, hace lo suyo contra Chox, y lo deja, solamente en 4, para rematar, esta cuarta ronda, ronda 12, y se queda, uno más, el equipo francés, bueno, metiendo un poco, de variante, G2, busca, acercarse al resultado, la mínima diferencia, que todavía es posible, llegar al 8-7, eso estamos hablando, para la gente, que está en la transmisión, ya sea por YouTube, por Facebook, por Twitch, cae una pregunta, de dónde estaba, de dónde me sonaba, Chantares, dice uno en el chat, claro, jugamos varias veces, contra Chantares, primero que todo, cuando Isurus fue, a la WSG el año pasado, se enfrentó a Space Soldiers, donde se encontró, con Chantares, y todo su equipo, de Turquía, en fase de grupos, y también estuvo, en la selección, Turquía, de Turquía, en la TLC, en el 2016, así que generalmente, es por lo que más, lo recordamos, y lo odiamos, in game, fuera del juego, es una excelente persona, al parecer, se comportó muy bien, y fue muy, solidario, con la selección argentina, muy buena onda también, tenemos entonces, la ronda, que se avecina, la número 13, Gabby, avanzando para el side de A, esta vez lo van a reforzar, un poquito más, y la verdad que sí, hace falta reforzarlo más, Jack, esperando, con el AK-47, el lateo, que se va a venir, para el side de A, que ni es, preparando la SG, para tapar escaleras, mientras tanto, con el eco seco, la gente de Big, trata de baitear, un poquito, al jugador, que está yendo, para el side de B, a ver si se anima, a pasar 3 vs 1, y, podrían llegar, a robarle la Magdice, en ese caso, va a caerle incendiaria, para arena, en un momento, Tapsen se tiene que mover, ponerse un poquito, más cómodo, junto con su compañero, es el baiteo, para que el juego, salga con la 5-7, pero tampoco puede hacer, absolutamente nada, 3 vs 5, empiezan a mandarse, limpian el side, adecuadamente, Jack's, achica, parece que, donde tiene un jugador más, del equipo alemán, vamos a ver si lo puede descontar, la habilitación era buena, asomada a Jack's, nuevamente otra flash más, doble de seguida, para conseguir la primera, y no la doble, lo denegaba Nex, 2 vs 4, ahora con el USP, se queda desde atrás, pero parece que va a ser una ronda, para G2, sin mucha preocupación, tendría que ser un milagro, Nex, con ese USP, ahora mismo, busca aguantarlo, salga, faquear atrevido, atrevidísimo, body, lo faqueaba, sin problemas, es el 1 vs 4, y guarda, porque Tizian viene por palacio, no tiene fuse igual, pero, de poder, sorprender, a algún jugador de G2, trataría de robar el bug, creo que esa es la intención, ahora mismo, salió con filete, salió con cortado la mesa 2, la ronda número 13, aunque Tizian sigue avanzando, lo estaban esperando desde banco, es la quinta ronda para G2, que le pone otra gara totalmente, a este mirage, si, a este mirage, que le da ya la chance, de ir volcar al menos, las 7 rondas, para jugar tranquilo, y como comentamos, en un principio, Big está jugando muy bien, pero pese al eco anterior, cometía algunos errores, tras ese cuchillo, de todas maneras, que no lograba concretar, ahí, desde este CT, y, y claro, después, deja, a este, G2, con posibilidad de concretar, las últimas dos rondas, porque tiene, una Arctic, en manos de Kenny es, que prácticamente ha sido el Dios, como lo que acaba de poner, en caverna, y le da, al menos, eliminación de visión, dentro del punto de A, por lo que, va a obligar al menos, a Tabsen, a jugar un poco más ofensivo, ya con esa AUG, en caso de que exista, alguna ventana, o una brecha, que pueda servir, como para, generar el, el des, el desbalance, dentro del equipo de G2, ahora, si bien está destruido, por todo el mapa, el equipo terrorista, tiene la intención clara, de que la Secuaro, probablemente, vaya a ser activada, en el punto B, siempre y cuando Tabsen, caiga, en lo que quiere dar, esta intención, de, encerrarle el mapa, a tantos Chucks, como, por otra parte, que se encuentra, efectivamente, Lucky, no, miento, es, Jax, que se encuentra, en palacio, va a buscarle al menos, rescatar la baja, que serviría, como ventana clara, para poder plantar la C4, deciden, de todas maneras, hacer una rotación, al punto A, esta vez, va a persistir, la presión, hacia dicho lugar, mientras tanto, Shantaris, lograba sacar, desde el cabecín, a Jax, de ese palacio, y deja al menos, un poco flojo, pero igualados, en el marcador, parcial, de jugadores vivos, a 35 segundos, que queda esta ronda, 14, mientras tanto, desde el freno, que le estaba dando Shantaris, le daba, doble kill, contra The Locky, Buddy, va a querer buscar, hacia Balco, uy, cuidado, que casi lo veía a tiempo, y era flanqueado, por la retaguardia, dejando solamente, dos hombres vivos, dejando a Shucks, dejando a Kenny S, que nuevamente, va a tener que ser, el mochilero, de esta ronda, porque quedan nada más, que 15 segundos, y tiene cero visión, y queda solamente, el rey Shantaris, sacaba, la quad kill, definiendo la novena ronda, para Vic, excelente, excelente, el rey Shantaris, para definir esa ronda, para cubrir el site, de A sin problemas, y cortar un poco, lo que estaba repitiendo, la gente de G2, lo que les estaba funcionando, también para ellos, así que ahora, en la última ronda, del cambio helado, ambos llegan a sacar full buoy, así que vamos a tener, algo interesante, no va a ser para nada, previsible, más con el ALP, de Kenny S, que es de lo que, más se está rindiendo, el equipo francés, pero asimismo, está necesitando, más presencia de Joxy, está un poco flojo, y lo tenemos acostumbrado, nos tiene acostumbrado, mejor dicho, a verlo muy arriba, en la tabla de posiciones, ronda número 15, Kenny S, buscando el tiro, un nexo, no se asomaba ninguno, se está poniendo, un compañero, en frente a Kenny, y guarda que es medio complicado, Kenny S, te traiciona, y te vuelan la cabeza, Tantaris adelantando por medio, encuentra el primero, el segundo también, con el pre transfer, pero no podía ceder, Lucky no lo dejaba, estaba atento, a esa situación, Tapsen con la deto, que rebota perfecta, los pies de Lucky, y le saca la mitad de vida, ni un punto más, ni un punto menos, totalmente redondito, cae el humo, de Tapsen para nexo, aprovecha Joxy, empieza a infiltrarse, de a poquito, de a poquito, yendo para este side de A, Gopi, con el fuego cruzado, que no lo va a llegar a cubrir, de manera perfecta, va a quedar regalado, a ver, hola, hola, ¿le quiere fullo terci? pero tardó demasiado, eso provocaba que Gopi, consiga descontarle, deja esto, 3 versus 3, Chax, tiene un humo, pero no lo va a gastar todavía, no quiere cantar su posición, así que aprieta bien fuerte el shift, y empieza a avanzar, ay, ¿se está por cantar? No, todavía no, inteligente, muy astuto, de parte de Gopi, avanzar por palacio, y claramente, tener una posición sorpresa, ya que estaba cantado desde ST, empiezan a rotarse, 4 yendo para el side de B, en el side de B están esperando dos jugadores, y Gopi acaba de cantar toda la jugada, bien posición next, pero se lleva el tiro de parte de Kenny, que quiere yersa alguno más, bien parado también el señor Tizian, entre medio de él, entre medio de Pipes, vamos a ver si puede yersa Kenny, no puede, Kenny es, se lleva la doble kill, sigue toperaguiendo para su equipo, y tarde va a llegar a la acción, Gopi por lo que sería Pipes, tiene que aguantar el side G2, en esta última ronda, obligatorio para el jugador, alemán, ir a buscar esta ronda, con la UG, avanzando, no se la asoma ninguno todavía, pero un salto sería más que suficiente, para que G2, saque la información, y ahí estaba, el saltito, Gopi, cantaba el primero, sabe que estás detrás, y el otro en Forest, cae la de tu cortita, pero hoy el tiro de parte de Kenny, es que se lleva la triple kill, carrea un poquito la ronda, que les va a dar, una diferencia bastante mínima, para el cambio de lado, cambio de lado, y que deja este 9 a 6, para el cambio de lado, del lado de Vic, hacia el lado Terro, que estaría concretando al menos, esperanzas, como para extender el partido, de una manera atemporal, porque a ver, tendría que concretar G2, el pistol round, primero que todo, para poder obtener, al menos una desventaja, para al menos poder, arrancar y empatar, de manera parcial el partido, y que claramente, Vic, sin utilizar el recurso, de algún auper, dentro del equipo, lo deja, con poca visión, y también con pocas, intenciones, de despegar al menos, la manía, la locura, que le está dando Kenny es, o el berserker, que podríamos obtener de él, que con la Arctic, prácticamente, ronda por ronda, ha generado bajas, individuales, y que ha sido él, el protagonista de G2, pero es que por otra parte, el equipo francés, está generando, como más bien, una asistencia, un support, que el juego, está rondando, en base de Kenny, por lo que, si existe al menos, la visión, de que Vic, concretase, al menos, las jugadas, con una AWP, puede que se pueda arrancar, en el marcador, pero por otra parte, si G2, mantiene el control de visión, como lo ha estado realizando, en la partida, en la mitad anterior, mejor dicho, G2 podría dar vueltas partidas, claramente. Si, para mí la clave de G2, del lado CT, es Shox, es el que generalmente, trata de meter agresividades, y filtrar por donde pierda atención, la gente del equipo terrorista, que en este caso, van a ser Vic, si Shox, despierta un poco, consigue agresividades, no te digo que adelante, todas las rondas, y mate 3, sino que simplemente, cante la jugada, para que se pueda posicionar, bien Body, para que se pueda posicionar, bien Kenny, para esperar la entrada, y estén atentos totalmente, tranquilamente, lo podrían dar vueltas, es mínima la diferencia, o sea, es el pistol, más el anti-eco, y ya tenés dos rondas, o sea, ya estás a una ronda de diferencia, la gente de Vic, así que para nada, imposible, ni cuesta arriba, para G2, está en un punto, ideal, y también, muy muy óptimo, el sacar seis rondas, al final del lado, para tratar de, acercarse al rival, y bueno, tenés la chance, de dar vuelta de partido, sin ningún problema, no es un 2-3, así que, no creo que les presente, retos, y es que se les da, por otro lado, Vic también, tiene la chance, de alejarse, ganando el pistol, veremos que ocurre primero, y también, como ataca al equipo alemán, que generalmente, son muy muy inteligentes, y tienen un timing, muy cuidado, para, para la hora de atacar, bueno, si eso lo utilizan, ya como, factor clave, en este, pistol, de la segunda mitad, vamos ahora, a revisar, que van, full utilidades, a ver, G2, compró, una decoy, una smoke, y doble flashbang, al otro lado, no hay utilidades, que pueden, contrarrestar el contralateo, que en este caso, la que es solamente, el quien compró, y se encuentra, justo en medio, así que, esto va a ir, full presión, hacia el punto B, dejando solamente, a Boddy, que se encuentra, justo en la posición, de la camioneta, mientras tanto, entra como pero, por su casa, Boddy ya, va a tener que, rotar un poco, llamando el call out, mientras que Tapsen, saca ese doble kill, que ir por la tercera, pero Shaxx, la denegada, generando al menos, este doble, ese doble, que manda ese triple, que dejando sin la C4, que ir por la cuarta, y efectivamente, era mufado, por mis palabras, dejando solamente a Shaxx, a Shaxx, de este L, contra dos jugadores, y que prácticamente, puede colapsar, con ese, pantallazo azul, de la muerte, 10 a 6, y deja ya, a Vic, con intenciones, de retomar, en un futuro antieco, y genera más ronditas, para su marcador personal, exactamente, logran ganar el pistol round, lo que necesitaba G2, para empatar el partido, con más seguridad y firmeza, y ahora, a ver como responde, G2 tiene dos opciones, hacer el eco seco, y comprar en la próxima, sin ningún problema, o, esperar, esperar, en vez de esperar, comprar ahora un forzado, y salir con todo lo que tienen, claramente van a lo seguro, no hay por qué apurarse, en este momento el mapa, así que el eco seco, va a ser lo más inteligente, empieza a avanzar, y lo que te decía, Joxx, vive adelantando, y creo que, este mapa, no va a ser la excepción, cae la flash, y creo que también, va a estar muy atento, Vic a esto, o sea, el licheo siempre está presente, a esta altura de los torneos, Govvy avanzando para medio, y revisa a Under, tiene un regalito, a ver, a ver si lo va a revisar, efectivamente lo ha revisado, y se le llega con moño puesto a Joxx, se está mirando para Under, voy esperando, con la P2000, que bueno, está extinta, te digo, casi, ni se ve la P2000, es más, siempre que veo P2000, es porque, porque hay jugadores franceses de por medio, tienen como cierto cariño, la P2000, Joxx, que ni es, me acuerdo antes de las jugadas, que se veían en Nuke, de Joxx poniendo una con la P2000, y después bueno, nadie más optó por usarla, quién sabe, por qué, por el tema del sonido, más que todo, claramente, para que no cante la información, con el silenciador de la USPS, empiezan a avanzar, para el site de A, sin problemas, sin obstáculos, Big planta la C4, el stack se estaba planteando, en el site de B, de parte de G2, así que, la moneda al aire, no le funcionó, le salieron perdiendo, en la apuesta 50-50, y ahora, simplemente, tienen que esperar, ir a frayar a alguno, que esté un poco solo, por ejemplo, Tapsen, que está con un solo compañero, en medio tratando de frayar, y cantándose al mismo tiempo, empiezan a corretearlo, le pegan head, y corre, corre Tapsen, que tiene que buscar, van por toca 47, no te quieren a vos, se llega la primera Tapsen, se sigue parando, en el medio de, de medio, y te vaya la redundancia, para llevarse una kill más, solamente queda un jugador, Lucky, 1 vs 5, fue cruzado de Tapsen, con su compañero, para finalizar esta ronda, que será, el parecer, bueno, Lucky tiene la chance, de llevárselo, no, quería, generar el flowers victory, que al final, se da 11 a 6, se viene Metal, la ronda más importante, del arranque, de este cambio de lado, el boy vs boy, si, el boy vs boy, un poco, forzado más, hacia las AUG, y Kenia, es quien aplica la excepción, al igual que Chucks, con esa M4 a 4, y ese M4 a 1, con silenciador, que deja ya, oh, alto, y deja la posibilidad, de que, juegue un poco más, ofensivo, y a G2, veamos si, llegase a adelantar, Chucks, como lo ha venido, planteando, tras su juego agresivo, desde el lado CT, mientras que por otra parte, vi que, quiere ya, jugárselo, esta vez, con el timing, y viendo, si existe algún error, por parte del equipo, error, por parte del equipo de G2, que pueda al menos, desbalancear un poco la defensa, que pueda quitar la visión, de algún punto, y Bode, mientras tanto, le jugaba, de ese tapete, cuidado, antes de cambiar unas balas, se deshacía de Tizian, quiere más adelante, buscar más bajas, porque está sediento de bajas, y quiere prácticamente, aniquilar el primero, que se le cruce, por la mirilla, mientras tanto, mucho ruido se encuentra, pero, poca, posibilidad, de encontrar algo, en el camino, porque definitivamente, decide rotar, para jugar un poco más, defensivo, buen lateo, hacia el sector de medio, para tapar, para anular la visión, desde el balcón, mientras que, el equipo de Vick, todavía persiste, ya con dos jugadores, y la C4, por la rampa, para dar paso, hacia el conector, si es que no, va a ir con el, con el Chantares, que van a ir exactamente, hacia L, pero no, buscan hacia Moscú, buscan el baiteo, por algún lado, porque puede existir, algún error, que G2, pueda cometer, para ir a plantar, la C4, de manera segura, mientras tanto, que ni es, se deshacía, de Chantares, va con el rebote, del AFB, doble ligeramente, mientras que, quedaba un poco, asustecido, Tapsen, Tapsen, y dejaba también, a quien y es, muy desprotegido, tras ese mal timing, cometido, mientras quedan 13 segundos, para que finalice, esta ronda 18, cobertura por todas partes, Tenex, entraba por Palacio, muy bien ejecutado, en contra de Iax, y deja, solamente en un porciento de vida, el respiro final, de que podría darle, guardar el arma, y el timeout, del equipo, de G2, que va a su favor. Exactamente, muy bien defendido, medio más que todo, que es un punto tan importante, en el Mirage, en el cual te pasa todo, vos dominas medio, y tienes acceso, para hacer la tenaza, al side de B, por Pipes, por L, para el side de A, si querés entrar por Nexu también, y además, de Yappa, si ingresás en Buda, y pasás un poco desapercibido, tenés el acceso a cualquier lado, te escapás para jungla, te escapás para la CST, son muchas posibilidades, que tienen que cubrir muy bien G2, para que no se aproveche eso, Big, más que es un equipo tan escurridizo, e inteligente a la hora de atacar. Tenemos a Kenny, desesperando detrás del humo, va a probar el timing, va a probar suerte, manteniendo el Crusher, dentro del humo, pero, justamente, Big no se mandaba, todavía no se arriesgaba, a esa posibilidad, y va a atacar lento, pero seguro para medio, que te comento, es un punto muy importante, y G2, pasado el minuto de la ronda, más o menos, tendría que aflojarlo. Al principio, muy importante la presencia, luego, ya cuando falte poco tiempo, y tienen que entrar a un site, obligatoriamente, y no viste nadie en medio, bueno, podés jugar, regalándose el sector del mapa. Yantares, esperando, mucha paciencia, Big sigue achicando, la SG caía para Nexo, va a revisar Muscufive, no lo vio, no lo vio, estaba un pixel, demostrárselo aquí, con esa AUG, le cae la smoke también, denegan la visión por ahí, vamos a ver si Nex puede encontrar al de Sandwich, que acaba de somarse, le lo dejaba totalmente en coma, y también queda en coma, Kenny es que se escapa, con lo justo, como rata por tirante, con la de Eto, y la flash también, a ver, a ver, Tapsen, con la incendiaria, que no la lanzar para ningún lado, lo tienen las galeritas, si lo esperaba, tremendo, el head de parte de Lucky, 3 vs 5, ahora no tiene suerte, Big con los choques, otro más que encontraban desde default, no le pudieron pegar ni siquiera un tiro, y Yantares, tiene que avanzar para Muscufive, tiene un jugador para descontar ahí, no lo va a poder encontrar, lo tienen visto de todos lados, está totalmente rodeado, por todos los flangos que se puede imaginar, tiene un jugador de la gente de G2 Esports, Muscufive baja por ahí, su compañero trata de ayudarlo, van ingresando para el site de B, y si Yantares logra filtrar por mercado, sería la clave de la ronda, a ver, empieza a mandarse, tiene un solo jugador revisando CT, mientras tanto Body, con la defensa desde camioneta, con esa UG, va a encontrarle al primero, le huele la cabeza, no lo puede, contra Goffi, que trata de avanzar, perfecto, cortando las retesiones de Yantares, se lleva otro más tremendo, 2 vs 2 ahora, uno desde CT, el otro desde él, el tiempo no va a dar para plantar la C4, no se animó la gente de Big, a ganar esta ronda, pasa a hacer, el shoot de Goffi, va a ser otra para el equipo francés, tenemos entonces, querido Metal, el 11 a 8. 11 a 8, y una decisión, que más bien, fue con miedo, porque no decidieron, al menos, ir a plantar la C4, con el full despeje, que tenía en el posto B, lo que significó, esta nueva ronda, cometida del lado francés, el lado de CT, donde esa octava ronda, estaría buscando, al menos, el empate, ya, con este futuro OT, en caso que llegase a ocurrir, si no, se estaría arrancando G2, como lo estuvimos comentando, con anterioridad, mientras que ahora, van a jugar ya, al lateo, del equipo Big, en el sector de la, tenemos la presión, y la C4, aplicándose, hacia dicho spot, mientras tanto, Shox, hacia Taps, por la parte, genera intercambio de bajas, dejando a 4 jugadores vivos, en ambos equipos, que Nies, ya desde jungla, le daba exactamente, a Goffi, para, empezar, endiosar, estas jugadas, que va a mandar, y deja solamente al Lucky, cuidado este, desde el lado CT, el conector de CT, que deja a Chantares, ya el conector, deshaciéndose ya de Chox, 3x2, queda Nex, queda Chantares, por parte del equipo de Big, C4 activada, y deja ya, la chance de que G2, vaya, a ir, por el defuse, de la C4, Chantares, va adelantándose, le lanzaban una pequeña, a la fantasma, Body, por otra parte, que se encuentra en cabestina, y bomba regalada, la novena ronda, G2, ninguna intención, al menos, de contraatacar, la desactivación del AC4, y Big, aún está muy cerca, del que empate en el partido. Bueno, importante plantar la AC4, pero luego, en el postplan, estuvo muy inteligente, G2, que te comentaba, que no le iba a costar, empatar el partido, si se daban ciertos aspectos, más que todo, el quite de información, y con un G2, que me sorprende, porque sigue regalando, en algunos puntos medios, donde yo, por lo menos, no regalaría, pero, les está funcionando bien, porque están preparados, si el de Buda, regala medio, vuelve, y se queda esperando, de CT, mirando Buda desde atrás, o sea que, de cierta forma, termina encordando, las posibles infiltraciones, que se pueden dar con eso. Sin embargo, creo que Víctor, todavía no está explotando, al máximo el Mirage, creo que no está dando, las jugadas que podría dar, más que todo, en cuanto a fake se refieren, y cosas que sabemos, que hacen ellos, de manera muy correcta, y muy coordinados, también hay que tener en cuenta, que están jugando, con un player, nuevo, dentro de todo, aunque, no haya entrado hace un día, y ver cómo lo pueden hacer, Mirage, si tienes un mapa, un poco más cerrado, similar a Caché, en el aspecto, y no es tanto un overpass, que podés hacer, idas y vueltas, y fakes y demás, tirando latas, del site de B, al del site de A, para tratar de, engañar al oponente, acá se puede dar, en menor manera, en menor medida, pero se puede hacer, y son cosas que tendría que probar, Big Jack G2, teniendo a Jax tan agresivo, va a ser el rotador, más rápido, y va a ser el primero, que te vas a sacar de encima del site, al hacer un lateo fake, empiezan a preparar las latas, pero va a ser totalmente directo, o sea, lo más clásico del mundo, la CG para jungla, CG para cabecinha, CT, si no lo tapan, lo van a comer, primera baja perfecta, aparte de Jackson, no esperaban que explote la lata, o sea, se mandaron sin esperar que explote la lata, igual faltaba la de cabecinha, tenemos a Yantares buscando en arena, este es un bui un poco raro, de la gente de Big, surtido interesante, vemos un poco de todo, pistols, rifles también, a plantar la C4, y fíjate con qué tranquilidad, que los dicen, bueno, no planten, hagan lo que quieran, ármense lo que quieren ahí, nosotros vamos a ir a buscar la C4, después de que planten, al retake, espera entonces, Nex, me parece que el posicionamiento, no está siendo el más óptimo, para la gente de Big, podrían haber mandado, el que está desde Ramp, ahora que está paspando moscas, a pegar toda la vuelta, y que salga por Nex, o que haga el rodeo, la Starca Volt, a ver qué puede hacer Nex, se abre muy agresivo, y perdía, claro, se mostraba totalmente solo, los compañeros también, Yantres tiene que montar solo con el P, doble kill de Yantres, fue el tercero con el spray transfer, pero no conseguía, 2 vs 1 ahora, y solamente queda el señor Tizian, con la de casi 4 plantada para él, muy buena utilización de los humos, va a terminar de defusear y de vuelta, la gente de G2 consigue el retake, un poco dormido, el equipo de Big, a la hora de plantear el post plant, me parece que le falta un poquito más de picardía, y variedad ahí. Mira, si Big jugara de la misma manera, que jugó el lado CT, agresivos, para poder al menos, defender la C4, créeme que ya hubiese encerrado el mapa, hace 3 rondas atrás, el problema es que, claro, activa la C4, y al plus planting, deja totalmente abiertas las esperanzas, porque se van a cubrir, en lugares donde son inalcanzables, para la C4, o para al menos, generar una rotación, un retake de la misma C4, por lo que, esa posibilidad de que Big tiene, para al menos retomar y definir el partido, lo está dejando totalmente de lado, porque prefiere solamente, enfocarse en plantar la C4, pero en la defensa final, es la que realmente vale, y eso es lo que está cometiendo los errores, que hace que G2, retome el camino, para ganar este mapa, y quizás, el posible remonte, tras, un Kenny S, y también un, que está tomando prácticamente, compartiendo las bajas, junto a sus compañeros, de todas maneras, Jax, ya muy bien defendido, el sector de cabecinha, hace con la muerte de Nex, mientras que God B, se encuentra del arco, de conector, prácticamente, quiere dar la intención, de que pueda encontrar a alguien, un poco más, y es Choxy, es Choxy, que le va a respirar, exactamente, en la cajita, directamente, hacia el cráneo, y deja, tres jugadores menos, tres jugadores, mejor dicho, con posibilidades, de que vayan, a darle lancerón a Jax, por la parte, obtiene la doble kill, la triple kill, quiere ir por su ace, buscando definitivamente, hacia caverna, tiene a Taps, un poco más adelante, y definitivamente, la Tizian, mejor dicho, que me, me confundí un poco, la N, y deja a Tapsen, y a Tizian, uno por palacio, y el oro por caverna, 30 segundos, C4, en posesión, del jugador de caverna, mientras que Kenny es, prácticamente, mirándole, que daba directamente, al cráneo, sin ningún tipo, de preocupación, y a los 20 segundos, rodeadísimo, en la visión, del AC4, en conector a Loki, y tiene a Kenny es, plantando, pero pinchar a la C4, solamente para baitearla, pero se encuentra, un poco rodeado, no se preocupa, de flaco izquierdo, y deja el empate, que estábamos esperando, 11 a 11, G2, nuevamente, retoma el camino, para buscar la victoria, de este mapa. La verdad, que sin despeinarse, consiguen las rondas, y esta vez, fíjate que no jugaban, en el retex, sino que se pararon, en el medio del site, y vengan de a uno, le funcionó perfecto, también, porque en cuanto a Peggy, se refiere, digamos que se apagó, un poco, lo que venía siendo Vic, del lado TT, más que todo, aunque Yantares, está indratable, 23-11, va 23-11, G2 logra, reponerse más como equipo, casi todos los jugadores, llegando a las 10 kills, y por más que Jox, no termina de aparecer, lo tapa muy bien el hueco, un Kenies, un Lacky, que también están teniendo, un score muy constante, ronda número 23, empieza a avanzar Vic, nuevamente, con un muy un poco raro, apresurado, sin hacer el eco, correspondiente, al pistol forzado, sino que están haciendo, un AK Hero, mezclado con una MAC-10, también, Jax, esperando desde lo que sería Conector, se anopear, rápido, Tapsen va a hacer el salto para Buda, pero muy cantado, cuando caiga y haga el ruido, así que, con mucha cautela, para mandarse por ahí, Lacky, esperando el totem inteligente, sabiendo que por el humo, hay menos chances de que salgan, y que si salen, van a tener menos visibilidad, van a tener más ventaja, claramente los chicos de Francia, la de esto, la de esto, la de esto, los zapatos de los dos, casi una kill en daño, se llevaba con esa granada, y sigue esperando, y sigue esperando que su pen, mirá, Jox, no se aburra adelantar, le encanta jugar DM, para, no para de correr, y ya canta toda la jugada, desde él, se pegó todo el rodeo, ¿por dónde pasó? ¿por pipes? ¿por rampa? ¿quién sabe? pero bueno, ya está ahí, en las espaldas de los rivales, respirándole, y diciendo, hola, a ver, a ver, hola, Jox, ¿va a sumar? no, sigue esperando un poquito más, Jax, que claro, le canta a Chen, no sé si hay gente ahí, pero bueno, ya está para hacer el rodeo inminente, aunque pierde la sorpresa, esperando tanto, si él la adelantara de una, no sería, tan previsible como ahora, pero igual encuentra el primero, el segundo ya lo había upeado, así que retrocede lo más rápido posible, con la MAC-10 en el aire, no querían descontar, solamente dos jugadores quedan de la gente de Big, el doble kick que no podía ser de parte de Shantares, es un 1-1 versus 4, queda solamente Nex, se quiere llegar al primero de Forrest, pero no puede, contra el tiro de Kenny S, tenemos el 12-11, G2 ganando, y siendo otro equipo, en este lado CT. Sí, siendo otro equipo, y me gustaría destacar, lo que Chox, está utilizando como el papel del informante del equipo G2, porque es quien está lurkeando, está mirando por todos lados, se infiltra de una manera que nadie se explica cómo llegó ahí, que deja totalmente atónitos, en la reacción de que Big pueda obtener, al momento de cometer la activación de la C4. Ahora, el equipo G2 del lado CT, se ha visto un poco más completo de lo que fue el lado terrorista, ya que obtuvo las bajas que necesitaban, al inicio del partido cometió errores, que generó al menos un pequeño quiebre, la desconcentración del equipo francés, y que luego en el camino fue retomando el rumbo, para dar vuelta a este marcador, que deja ya con un punto de ventaja, y buscando también el cierre del mapa para ellos. Por una parte, Big ha estado cometiendo los errores, de dejar la C4 votada, al momento de ser activada, por lo que el post planting, o la post venta podríamos decir, es un poco más sucia de lo que podríamos originar, porque deja prácticamente, el producto en funcionamiento, pero no se preocupa después de la mantención, para poder luego aprovechar, de sacar las rondas que necesitan al menos, para ganar el partido. Primera baja obtenida, a favor de Nex, que deja ya a Jax caído en batalla, en esta ronda número 24, y que deja ya la posibilidad, de que retome al menos el camino, con la clara intención de presión, de 5 jugadores hacia caverna, y que deja la posibilidad de ir a plantar, pero cuidado que se está prendiendo fuego, Kenny es, y lo deja ya lanzando una smoke, que no era activada a tiempo, y que deja al menos la activación en sus narices, rápidamente Chuck, de lograr definir a este ninja, dejando una vez más, complicadísimos al equipo de Vic, dejando a Tapsen, C4 activada, y nuevamente se repite el mismo paradigma, desactivación que se puede concretar, y por la retaguardia, Body finiquitaba, y dejando el 13 a 11, Clover, que ya está prácticamente, dejando cantado, casi la victoria para G2. Muy estable, quedó muy homogéneo, o sea, fíjate, Kenny es, erró dos tiros regalados, y apareció el equipo, apareció Jox, apareció Body, el que estaba rodeando también, o sea, falla uno, y aparecen todos con el 110% para compensar, 13 a 11, y a este punto, Metal, te digo, complicadísimo, el lado TT, de la gente de Vic, no te voy a mentir, me está decepcionando un poco, esperaba mucho más de ellos, de GovV, como IGL, para tomar decisiones correctas, para tratar de confundir un poco a la hora de atacar, y para saber que Jox, en este mapa, no para de adelantar, por lo menos de las rondas que sacaron, cuatro o cinco rondas, Jox terminó comiendo Palacio, Rampa, o cualquier sector, o Under también, inclusive en el Pistol Round, está faltando un poquito de eso, o sea, de la lectura del juego, y saber lo que hace G2, que tampoco es algo del otro mundo, o sea, está muy marcado lo que hace, y no lo cambiaron del Challenger Stage, para decir, bueno, le pegaron una vuelta de tuerca, que venían haciendo en toda la fase de, de retadores, y ahora están haciendo otro mapa, no, la verdad que está bastante similar, lo que hicieron contra, contra Fnatic, y que le fue mal, que Fnatic le ganó 16 a 8, en ese partido, 13-11, se pone esto, preocupa, un poquito Big, quedó que consigue, entonces una racha, después del cambio de lado, de, 7 rondas, si no me equivoco, al hilo, Kenny S, esperando desde Musco 5, va a tratar de llevarse la primera kill, con ese WP, claramente, Gov B, lento pero seguro, adelantando, y, jugando, en compañía, del player, que está tirado un poquito más para atrás, que empieza a sumar para él, le encantada información, desde aquí, Kenny S, tiene un muy buen ángulo, pero justo, mirá, para otro lado, se comía una balita de parte de Gov B, también lo teníamos en S, y empiezan a pegar los tiros, lo que necesitan, ganar los intercambios en medio, y trabajar ahora sí, ahora es cuando, la gente de Big, tiene que poner, un parate, respirar, reacomodarse, y no hacer, por ejemplo, la locura, de pasar todos nexos, o algo por el estilo, sino que, ingresar por el lugar más cómodo, para el 5 versus 3, y aprovechar la ventaja numérica, al máximo, pero no, Jox, lo está esperando, igual el tiro perfecto, finito, de parte de, entonces, lo habían visto que estaba ahí, está como totalmente cantado, al parecer, 2 versus 5, le sale todo bien, y hacen la locura, de pasar por nexo, y no sufren ningún daño, porque alguien cantó a Jox, pobre Jox, está más delatado, quedan dos jugadores, van a poder pasar el side de A, lo siguen haciendo con un cautero, está perfecto, tienen que asegurar las rondas, porque, si bien solamente hay dos de diferencia, hay que mencionar que G2 sacó, una racha impecable, y que, quieras o no, porque más que el resultado, no lo demuestre, está siendo muy superior, a la gente de Big, por lo menos del lado CT, Body avanzando, por lo que sería nexo, cuando sería lo más óptimo, guardar, aunque tampoco lo veo tan descabellado, tratar de hacer un exit frag, para dañar la economía de Big, igual Tapsen está atento a todos los puntos, igual le reba el tiro, hace un repick, igual lo consigue sin problemas, uno versus cuatro, ahora sí, lo más inteligente de parte de Lucky, va a ser guardar, la ronda número 12, va a ser la que adquiere la gente de Big, y entra de vuelta el partido, con muchas kills de por medio, con jugadores de G2, que no pudieron traer en ningún momento, fueron cayendo, uno por uno, sí, uno por uno, se demoró prácticamente, siete rondas, en sacar una ronda, el equipo de Big, y que ya le estaría dando, como este pequeño, enfriamiento, para este G2, que ha ido jugando, de una manera desenfrenada, durante este partido, y que deja la clara intención, de lograr llevarse, la economía de ellos, un poco floja, se encuentra la del lado terrorista, el lado de Big, mientras que de todas maneras, ejecutaban al menos, una compra, muy limpia, y eficaz, solamente una OG, tres AK-47s, y una Arctic de Tapsen, que desde el lado terror, lo va a utilizar, como un recurso a visión, y al otro lado, se encuentra, full OG, a excepción de la M4A4 de Shox, y la Arctic clásica, de Kenny S, pero, por otro lado, tenemos a un Big, que se encuentra, generando la presión, hacia tapete, lo que, teniendo bastante adelantado, si una balita, que aparece detrás de la humo, deja a un Body, sacando a Tapsen, del juego, lo que obligaría, al equipo de Big, al menos a retroceder, retomar un camino, hacia medio, donde, si bien se encuentra, despejado, no hay nadie, limpiando nadie, verificando, de que si la presión, o el push, le van a dar, hacia medio, y conector, mientras un poco alerta, que Obby, ya se encuentra, con la Arctic rescatada, en manos de Tapsen, si bien caía, al inicio de la ronda, todavía persiste, el camino, que le pueda generar, la chance, de obtener, menos un intercambio, de bajas, y la activación, del AC4, Shox por otra parte, persiste, ya se encuentra, esta vez, desde, desde, ventana, y deja, al menos, el intercambio, Body, bien ejecutado, quiere buscar la segunda, se esconde detrás, del pilar, del banquillo, y deja, tres jugadores, todavía vivos, rápidamente, Big, quiere persistir, y quiere jugársela, Lucky, ya se encuentra, del side, y era flanqueado, por tapete, esto es una escaramuza, que genera mucho daño, por todas partes, que ni es, ya desde Market, se estaba comiendo, la incendiaria, y la copia, que le devolvía, la misma bala, dejándose solamente a Jax, el último hombre en pie, y buscando el empate, en manos de Big, de tres a trece, ya casi cantado, y Jax, va a buscar el exit frag, en caso de que alguno, se llegue a seguir, por tapete, si es que no, decide solamente, ir al safe, guardar ese auge, que estaría, dejando al menos, una economía, cerca de cuatro mil, para al menos, comprar a sus compañeros, y ya, frenando un poco más, este desenfreno, que se dio, en la segunda mitad, de mano de G2, que va a generar, este nuevo empate, que estaba buscando, Big, una vez más, y el tres a trece, cantado, con C4, explotado, y una más, para el equipo, alemán, turco, exactamente, lo más notorio, que hizo la gente, Big, además de mejorar, claramente en el pegue, aprovechar mejor los tres, es dominar medio, o sea, con fuego cruzado, con una de las rondas, anteriores con Gopi, solamente con un compañero, revisando y consiguiendo, doble kill por ahí, descontando a Kenny, que estaba en L, en esta, fijate la tensión, y el focus, que puso Gopi, desde L, y con la confianza, de sus compañeros, que le miren Buda, y L también, los de C4, de Musco 5, para simplemente, que le mire al side de A, o sea, que no saque con ninguno, de triple, ni de cabina, ni de ST, todo el focus posible, para dominar medio, y ya con el dominio de medio, avanzar para el side de 20 NASA, complicado, ¿no? Porque la cantidad de latas, que le cayó a los jugadores de G2, no le dieron la comodidad, para conseguir ese kill, desde el side con la UG, o la incendiaria, o, realmente lo hizo muy bien Big, y todo eso, en base al dominio en medio, la flash que caía, y esta vez, lo trata de pillar, claro, el G2 se da cuenta, que están perdiendo en medio, y salen a ganarlo, tremendo, el doble kill de parte de Bodhi, 2 vs 4, y esto era, un eco, solamente tenía el buggy, Bodhi, que había guardado las famas, tenemos entonces, la ronda número 27, donde G2, se da cuenta, lo que estaba mencionando de Big, y sale a ganar medio, o sea, con 3 jugadores, avanza Next, termina de revisar, Jox, esperando, muy bien posicionado, para sorprender, aunque, lo podría llegar a ver, el jugador que está saliendo, ahora mismo, por Under, por L, ¿por dónde está? el player de Big, bueno, el que se cantaba, estaba en jungla, la doble incendia, era perfecta, estaba en él, le sale a ganar, dicho que no puede, Bodhi contra Tizian, ronda clave, esta ronda de punto de inflexión, que se lleva, consigue la 14, y además deja complicada, la economía del rival, Next, esperando para salir, pero primero va a tirar, esa pop flash, vamos a ver que pueden hacer, terminan de revisar Under, y todavía está en disputa, y toda la ronda fue en medio, en ningún momento, nadie tocó el site, están todos en medio, y era la gran disputa, que se tenía que dar en este mapa, 3 segundos, se tiene que apelar un poquito, por ahí Next, que avanza rápido para él, le busca el choque directo, contra Shox, y lo gana, doble kill para Shox, y la ronda número 14, para la gente de G2, la guerra de medios, se llama este mapa, tenemos a la gente de G2, a dos rondas de cerrar el partido, si, a dos rondas de cerrar el partido, y me gustó el término, la guerra de medios, cuando se genera este asedio, de este, del empuje que puede dar, ya sea el equipo terrorista o CT, mandaron a todos ahí, o sea, fue 3 medios, y salga lo que salga, fue, faltaron los cañonazos, faltaron los ataques aéreos, fue a discreción, pero, si bien dejó esta batalla, muy, complicada, en manos de Big, que deja ya, un poco tras mano, hacia lo que G2, estaba buscando, hace unas tres rondas atrás, que decidieron, aflojar un poco la mano, para poder, cerrar de una vez por todas, este mapa, 14 a 13, ya, le dio al menos, un respiro de dos rondas, al equipo de Big, y que ahora, quiere buscar, definitivamente, cerrar, el partido, que, que, tanto ellos, ansiaban, desde un inicio, porque Big, si bien ha cometido errores, de defensa, del AC4, lo ha sabido, como solucionar, en las dos rondas anteriores, pero ahora, definitivamente, se van a enfocar, hacia medio, Kenny S, se encuentra, muy complicado, y es por eso, que solamente, se llevaban, la baja de Tapsen, por lo que, el equipo de Big, va a tener que aplicar, la presión, hacia L, Shucks, por otra parte, el hombre ninja, el hombre, el amigo, que, que piensa, que llega, que lo invita a la fiesta, porque si, porque llega, y deja, Tizian, ya intercambiando las bajas, deja Jax, contra Shantarés, tres jugadores vivos, C4, sin ningún tipo de intención, de ser activada, en algún punto, muy atrasada, se encontraba, con B, la C4, para poder ir a plantar, tiene que esperar, que se vaya ese smoke, para que, Lucky, para que más bien, no, es, Lucky, si, Lucky, se encontraba, en la furgoneta, lograra al menos, obtener la visión, y la información, Next, por la parte, presionando por L, ya era más, mano de Kenny, es intercambio de AUP, y deja, al menos, activación efectiva, del equipo, de B, tiempo, que le va a dar, para resguardar, mientras, que lanza, un smoke, pero Jax, ya lo está esperando, desde el arco, sabe que se encuentra, se baiteó, se de la, todos los dos, se encontraban, en la misma dirección, y va a ser, una ronda más, que G2, va a buscar el map point, y va a buscar, la victoria, este 15 a 13, y el post planting, que de todas formas, es lo que hemos comentado, durante, todo el partido, B, concreta bien, pero al final, al momento de defender, es el error máximo, que comete, y G2, lo ha utilizado, como un recurso clave, para rescatar, todas las rondas, que ha obtenido, su ventaja, si, de las pocas rondas, en la cual, consiguieron defender, el site de B, más o menos, conseguir las bajas, necesarias, para que, no sea tan cuesta arriba, el retake, de los que están jugando, en el site paralelo, y esta vez, bueno, en 2 vs 1, pudieron hacer el retake, que tantos les costó, en rondas anteriores, donde Vic, constantemente, atacaba a medio, y atacaba a B, al dominar medio, hacia la tenaza, y ya el resto era, lo simple, entre comillas, y ahora Vic, claro, se tiene que apurar, no tiene margen de error, compra lo que puede, y tenemos entonces, triple mag 10, una tech 9, y una galil, en manos del señor Tapsen, que avanza rápido, por lo que sería, under para el site de A, donde está esperando, Kenny es, Kenny es en el conector, se llega el primero, busca el segundo tiro, vamos a ver si lo puede conseguir, que a la habilitación, Kenny es justo sacaba la mira, y, pegaba, pero aparece en el piecito, se escapa un poquito, Jax, que está revisando palacio, tira el humo para la rampa, y cierran completamente, el site de A, lo que está bastante liberado, y me da mucho, miedo, si fuera G2, es Buda, Buda, está siendo, visionado por solamente, un jugador de G2, que creo que está en mercado, así que, es un poco arriesgado por ahí, baja de parte de Jax, doble de Jax, tremendo con la UG, también aparecía Kenny, solamente queda un jugador, y el mapa va a ser para la gente de G2, la gente de Francia, que cierra, 16 a 13, de manera, excelente, este, Mirage con un lado ST, impecable, Big metió un par de ronditas, metió miedo, pero no alcanzó, si, no alcanzó, y de todas maneras, se quedaba, con el cierre del partido, y muy bien ejecutada la defensa, en manos de G2, del lado ST, que le gustó, le gustó, de un inicio, perdiendo la primera mitad, y luego retomando el camino, suficiente como para sacar, siete rondas seguidas, y luego finalizar este Mirage, que lo dejó, prácticamente con este 1-0, pero de todas maneras, para Big, el torneo queda suficiente, o sea, todavía hay posibilidades, de clasificar, esto es, la segunda ronda del Swiss Round, y que claro, estaría dejando a Big, con 2-0 abajo, con, creo que un pie más, o sea, ya, es irreversible, pierde un mapa más, que sería el VO3, si no me equivoco, y queda, afuera de la siguiente etapa, porque claro, necesitas estar, por lo menos 3-2, para llegar, así que, si me corrijan en producción, cualquier cosa aviso, pero, tengo, entendido, que ya estaría bastante el horno, Big, veremos cómo puede, remontar esa situación, ¿no? Porque, ya arrancar, perdiendo los 2-1, que en teoría, son los mapas más, asequibles, contra rivales poderosos, no se les dieron. Sí, no se los dieron, y G2, por otra parte, quedaría empatado, 1-1, tras la caída, que se dio, durante, el día, de hoy, sí, hoy jugó G2, contra, la gente de, Nabi, 16-7, perdieron, 17, así es, y Big perdió contra Vitality, o sea, los franceses están teniendo de hijo a Big, en ese torneo, perdieron contra Vitality, que es el equipo francés que llegó, y ahora G2 el segundo, así que, bien por los equipos franceses ahí, poniéndole un parate a Big. Sí, de, de todas maneras, para el equipo G2, tiene que, definir, la, la próxima Swift Round, para quedarse con 2-1, y al menos, respirar, para poder llegar al campeonato, porque, porque Camino, está muy complicado, para, los primeros 8 equipos, que, en este caso, estaría topeando de manera temporal, con 9, segundo Face, tercero Astralis, cuarto, Natus Minchere, quinto Vitality, sexto Liquid, Renegades, séptimo, y Ninjas en Pijamas, el favorito de los niños, octavo, ahí, en el límite, esperando, que iba a ocurrir, en, ya de manera temporal, y de todas maneras, G2 se encuentra, abajo de la línea, por lo que, tendría que ganar la próxima, para poder pasar, a, dentro de los 8, que clasificarían, a la fase campeonato. Exactamente, bueno, estamos esperando, para ver si hay entrevista, mientras tanto, Meta, que te parece, si le pasamos a la gente, si les divirtió, si la pasaron bien, con el castigo, ¿no?